Gloria a Dios, aleluya, y adoramos Señor, gloria a Él que vive, aleluya, santo Tú eres Señor, oh, te adoramos Señor, aleluya, Dios es bueno, gloria a Él que vive, aleluya, santo, santo, Tú eres santo Señor, la gloria y honra es Tuya Señor, oh, te adoramos Señor, Dios bendiga a todos aquellos que se están conectando en esta hora, Dios bendiga a todos esos fieles oyentes que nos están escuchando a través de mis horas guerrero de Dios, levantando al caído para la gloria y la honra de mi Señor, oh, mi arma te alaba, aleluya, Dios es bueno, aleluya, gloria a Él que vive, y adoramos Señor, gloria a Él que vive, aleluya, santo Tú eres, compartan, share this life, aleluya, inviten a un amigo, inviten a un familiar, inviten a un vecino para que se puedan gozar junto con nosotros en esta noche, aleluya, esperamos en el Señor que se gocen junto con nosotros, ya que el Señor tiene una palabra poderosa para su pueblo, y yo sé que hay un pueblo fiel ahí que van a escuchar palabras poderosas de Él, Señor, Dios bendiga a mi esposo, sabía Martínez, compartan, share the life, aleluya, inviten, oh, santo Tú eres, Señor, para que sea de edificación a otras armas, para que este mensaje pueda edificar a otras armas, mi arma te alaba, gloria a Él que vive, aleluya, ahí donde te encuentro en tu casa, alábalo, dale la gloria y la honra siempre al Señor, dale gracia al Señor por la salvación de tu vida, de tu arma, mi arma te alaba, dile, Señor, gracias por la salvación de mi alma, el perdón en muchísimo pecado, oh, Espíritu de Dios, aleluya, Dios bendiga a todos aquellos que se van a seguir conectando, porque la palabra de Dios nos habla y nos dice, y siempre le voy a decir que donde hay dos o tres en su nombre, ahí Él está, mi arma te alaba, donde hay dos o tres en su nombre, ahí el Señor está, gloria a Él que vive, aleluya, oh, aleluya, vamos a darle tiempo a los cielos oyentes para que se sigan conectando para la gloria de Dios, Dios bendiga a todos aquellos que se siguen conectando y se seguirán conectando, y todo aquello que entre a la finalización de este mensaje puede volver a entrar, mi alma te alaba, Dios bendiga a mi hermano Robert Bratz, un abrazo, mi hermano, inviten a un amigo, inviten a un familiar que se puedan gozar esta palabra poderosa del Señor junto con nosotros, como la palabra nos habla a todos juntos como hermanos en armonía, oh, Espíritu Santo, Dios es bueno, aleluya, vamos a darle siquiera un cinco segundos más para que se sigan conectando estos fieles oyentes, aleluya, Dios bendiga a Argelis, un abrazo, le esperamos, verdad, el 17 de enero estará predicando el hermano Argelis Barrato, Barrato, bendito sea el nombre del Señor, para la gloria y la honra del Señor, riegue la voz, ya en enero estará predicando mi hija Rosalí Crevir y el 17 de enero Argelis Barrato, para la gloria y la honra del Señor, riegue la voz y le esperamos, Dios te bendiga mi hermana María, bendición, oh, Espíritu Santo, quiero mandarle saludos a todos estos fieles oyentes que nos están escuchando, desde la República Dominicana, de Santa Cruz, Alabama, Puerto Rico, Honduras, oh, mi alma te alaba, Texas, Philadelphia, Nueva York, son tantos países para mencionar, tenemos 649 países conectados en estas horas, para la gloria y la honra de mi Señor, oh, aleluya, y quiero que estén atentos a las palabras que Dios va a predicar en esta noche, a través de este labio, del labio de esta sierva y de tu amiga, Marilín Martínez, para la gloria y la honra del Señor, Dios bendiga el pastor, Edgardo Colón, un abrazo, oh, Espíritu de Dios, sabemos verdad que llegó un nuevo año, solamente lo que cambia es un número, bendito sea el nombre del Señor, pero aquí lo importante es que Cristo viene pronto, muchos quizás dirán, pero de cuando estoy escuchando que Cristo viene pronto, que Cristo está en la puerta, en menos que tú pienses, Él va a venir a buscar su pueblo, pero la palabra nos abre y nos dice que no viene a buscar cualquier pueblo, porque mira, cualquier pueblo puede ser, oh, mi alma te alaba, cualquier pueblo puede ser, amén, sierva, amén, cualquier pueblo, oiga bien, cualquier pueblo puede ser seguidor de Cristo, Dios viene a buscar un pueblo que lo adore en espíritu y en verdad, como la palabra nos habla, que Él busca tal adorador, que Él lo adore en espíritu y en verdad, y yo sé que aquí hay dos o tres adoradores que lo están buscando en espíritu y en verdad, yo sé que aquí hay dos o tres adoradores que están esperando la venida de Cristo, muchos tienen la venida de Cristo en atardancia, pero te tengo noticias, ya Cristo viene pronto a buscar su pueblo, oh, gloria a Dios, aleluya, y hoy vamos a estar predicando en Ajejo, capítulo 2, versículo 9, quiero mandar un saludo especialmente a mis amados pastores, Juan Correy, mi Talia Serrano, a la congregación, los amo con todas las fuerzas de mi corazón, y siempre voy a estar aquí a su disposición, mi alma te alaba, Dios bendiga, Brenda Rivera, un abrazo, sis, compartan, invitan a un familiar, mi alma te alaba, esperamos en el Señor que se goce junto con nosotros en esta noche, aleluya, quiero decirle a todos ustedes que si no tienen un lugar donde pueda congregarse, o donde se están congregando, si no tienen un lugar, perdón, donde pueda congregarse, ahí estamos en el 2733 North 12th Street, Philadelphia, Pennsylvania, allá hay unos hermanos que lo están esperando con sus brazos abiertos, oh, mi alma te alaba, tenemos culto los lunes, los miércoles a las 7 y media, los lunes a las 7 y media, y los domingos a las 11 de la mañana, y hay también una guagua a su disposición, si está cerca en la área de Filadelfia, mi alma te alaba, por favor, oiga bien lo que el Espíritu Santo quiere hablarle a su iglesia, oh, mi alma te alaba, estaremos predicando en Aejo, si tiene una biblia en su casa, en la espada, búscalo rápidamente conmigo, para que fueras a perseguir la palabra del Señor junto conmigo en Aejo, capítulo 2, versículo 9, y vamos a estar predicando bajo el tema, yo te ayudo, dile que te queda a tu lado, y si no te queda nadie a tu lado, dígasele usted misma, Dios me va a ayudar, dígale, yo te ayudo, oh, mi alma te alaba, cuando estamos hablando, yo te ayudo, estamos hablando del Espíritu Santo, el Espíritu Santo está dispuesto a ayudarte, pero si te dejas ayudar, oh, Espíritu de Dios, porque hay muchos que dicen, yo necesito ayuda, pero no se deja ayudar, alábalo si puede ahora, muchos dicen, necesito ayuda, pero muchos están buscando ayuda, no es malo, no me manite prestes, no es malo pedirles ayuda a los humanos, a un hermano, un hermano de confianza, no es malo, oh, mi alma te alaba, pero la mejor ayuda viene de Cristo, es bueno cuando nos arrodillamos frente a nuestra cama, y decirle, auxilio Señor, estoy, porque necesito una ayuda, y a Dios no solamente se le busca cuando necesiten ayuda, Dios está buscando gente, tal adoradores, que lo adoren en espíritu y en verdad, Dios está buscando personas, oh, fiel a Él, personas arrepentidas, la palabra de Dios nos habla y nos dice que todos somos pecadores, claro que sí, pero yo soy una pecadora que arrepentida, oh, mi alma te alaba, oh, Espíritu de Dios, somos pecadores arrepentidos, vamos rápidamente a buscar nuestra Biblia, en Aejo capítulo 2, versículo 9, Dios bendiga, a Denise Vélez, te amo, sierva, compartan shit the life, aleluya, hermano, también la hermana Denise Vélez, también tiene su programa, verdad, ella puede escribirlo rápidamente, ahí en el chat, cuando que ella tiene su programa, vamos para ella apoyarla también, porque para eso Dios está llamando un pueblo, para que seamos uno en Él, oh, mi alma te alaba, Dios está llamando un pueblo para que seamos uno en Él, vamos rápidamente, en Aejo capítulo 2, versículo 9, bajo el tema, yo te ayudo, dígalo, dígalo, yo te ayudo, yo te ayudo, dígale, el que te queda a tu lado, y si no te queda a nadie, dígase usted misma, Dios me va a ayudar, la palabra de Dios se elege, en el nombre del Padre, del Espíritu Santo, y la iglesia, que Cristo viene a buscar pronto, dice, amén, la gloria postrera, oiga bien hermano, de esta casa, será mayor que la primera, ha dicho Jehová, no ha dicho Madre, ha dicho Jehová, que lo que, de los ejércitos, y hará paz, en este lugar, dice Jehová, de los ejércitos, vamos a hacer una oración, para que sea el Señor, que me guija toda verdad y toda justicia, oh, altísimo Dios y Padre celestial, estamos delante de tu presencia, donde gracias, gloria y honra, Padre, porque solamente usted se la merece, Señor, aleluya, yo no te pido que me quite, sino que me use, para tu gloria y tu honra, Padre, háblale a tu pueblo, Padre, para que tu pueblo pueda escuchar esta palabra, que usted ha puesto en mi labio, Padre, para que puedo, para que no, para que el pueblo pueda entender, Padre, que tu venida está en la puerta, que tu venida está en la puerta, que ya tú vienes pronto a buscar tu iglesia, pero no cualquiera iglesia, Padre, por eso que usted está predicando esta palabra, toda criatura, mi alma te alaba, para que todo aquello que cree en él, será salvo, y el que no cree será condenado, pero eso no es tu propósito, Padre, para condenar a nadie, Padre, usted ha llegado para, oh, Espíritu Santo, para salvar a estas almas que necesita ser salvadas, usted vino a buscar a los enfermos, Padre, porque ya los sanos no está necesidad, oh, mi alma te alaba de médicos, sino los enfermos, para la gloria y la honra del Señor, yo te pido, Padre, que liberte, Espíritu Santo, que sane corazón, que puedan aceptarte como su único exclusivo Salvador, Padre, oh, Espíritu de Dios, que esta palabra penetre en su corazón, Espíritu Santo, en el nombre de tu Hijo amado, yo me voy a cargar de darte toda gloria y toda honra, porque usted no la comparte con nadie, y eso solamente a usted, a usted, Padre, solamente a usted, le pertenece, en el nombre de Jesús, bajo el tema, yo te ayudo, oiga bien lo que dice la palabra del Señor, en Aejo capítulo 2, versículo 9, la gloria postrera de esta casa, será mayor que la primera, cuando Dios te está diciendo que la gloria postrera de esta casa, será mayor que la primera, pero eso depende de ti, depende de mí, para que nosotros podamos ver la gloria de Dios, manifestándose en mi casa, manifestándose en tu casa, para poder ver la gloria de Dios, manifestándose en tu casa y en la mía, tenemos que ayunar, tenemos que orar, tenemos que buscarlo en espíritu y en verdad, tenemos que hacer su voluntad, tenemos que, oh mi alma te alaba, si estamos haciendo las cosas malas, tenemos que arrepentirnos, y un arrepentimiento que es enuina, porque muchos se están arrepintiendo, pero no lo están haciendo enuinamente, y Dios viene a hablarte hoy, en esta noche, yo te ayudo, yo te ayudo, yo te empujo al propósito que yo tengo contigo, yo te voy a empujar al propósito que yo tengo contigo, oh mi alma te alaba, porque muchas veces necesitamos que, un empujo, para poder llegar al propósito que Dios tiene con nosotros, oh aleluya, Dios te bendiga, natividad Santiago, y estamos predicando bajo el tema, yo te ayudo, yo te ayudo, el vecino no te va a ayudar como Dios te va a ayudar, tu familia no te va a ayudar como Dios te va a ayudar, oh tu esposo no te va a dar ayuda, la ayuda que Dios te va a dar, oh mi alma te alaba, bajo el tema yo te ayudo, la Biblia no dice que la gloria, oígame bien por favor, la Biblia no dice que la gloria postrera de esta casa, oiga bien, será mayor que la primera, has dicho Jehová, lo dijo Jehová, eso salió de la boca que Jehová, eso no salió de la boca del hombre, porque mira, si el hombre que te lo estás hablando, yo no te puedo decir, no puede creerle, pero si Dios te está hablando, créele, cree que Dios habló, cree que Dios te dijo a ti, que la gloria postrera de tu casa, será mayor que la primera, porque eso vino de la boca de Jehová, no vino de la boca del hombre, cree en la palabra que Dios te dio, cree en la palabra que Dios puso en ti, mi alma te alaba, dilo conmigo, por favor, el que habló fue Jehová, dilo conmigo, el que habló fue Jehová, el que habló fue Jehová, pero, para poder ver la gloria postrera de esta casa, tenemos que despojarnos del viejo hombre, oh mi alma te alaba, siento a Dios, el uso, oiga bien, por favor, vuelvo a repetir, para poder, para poder ver la gloria postrera de esta casa, tenemos que despojarnos del viejo hombre, pero como así, el uso, oiga bien, del viejo hombre, según Efesios 4.22, en cuanto a la pasada manera, oiga bien, en cuanto a la pasada manera, de vivir, despojados, del viejo hombre, que está aquí, viciado conforme a los deseos del engañoso, a los deseos de la carne, mi alma te alaba, tenemos que despojarnos, al deseo de la carne, al pecado, oh mi alma te alaba, tenemos que despojarnos al viejo hombre, para nosotros poder ver la gloria postrera en la casa, mi alma te alaba, pero muchos no quieren despojarse del viejo hombre, ellos quieren servirle a Dios, a su manera, a su forma, y Dios no le podemos servir, como nosotros queremos servirle, pero queremos ver la gloria de Dios manifestándose en nuestra vida, queremos ver la gloria de Dios manifestándose en nuestra familia, queremos ver la promesa que Dios nos prometió, oh mi alma te alaba, pero no queremos buscarlo como debemos buscarlo, como en su palabra está escrita, tenemos que buscarlo en espíritu y en verdad, tenemos que vivir en santidad, la palabra de Dios nos habla y nos dice, que sin santidad nadie verá a Jehová, pero muchos quieren ver a Jehová andando en pecado, muchos quieren ver a Jehová andando en adulterio, en fonicación, en murmuración, en problemas con su hermano, en mira, oh mi alma te alaba, pero así no podemos ir ver a Jehová, la palabra nos dice, que sin santidad nadie lo va a ver, oh, aleluya, oh mi alma te alaba, oígame bien, por favor, y renovóis en el espíritu de vuestra mente, y vestíos de nuevos hombres, pues tenemos que vestirnos de nuevos hombres, ya no podemos, ya no podemos andar en apariencia, tenemos que vestir de nuevos hombres, oh mi alma te alaba, yo he oído mucho que dice, ay, 2019 se va, 2020 yo voy a ser diferente, y sigue con la misma mala maña, sigue con la misma changuería, sigue levantándose en contra de su hermano, y Dios está buscando un solo pueblo, Dios está buscando unidad, cuando, mira, hasta cuando Dios seguirá hablando lo mismo, llegará el día que van a ver la mano de Dios, oh mi alma te alaba, van a ver la mano de Dios, Dios está buscando unidad en su pueblo, Dios está buscando un solo pueblo, en espíritu y en verdad, Dios no viene a buscar 5, ni 10, ni 20, ni 40, ni 2 mil pueblos, Dios viene a buscar un solo pueblo, pero ese pueblo que Dios viene a buscar, el que vive en santidad, ese pueblo que se guarda para Él, ese pueblo que lo está buscando en espíritu y en verdad, ese pueblo, oh mi alma te alaba, siento a Dios, a ese pueblo, oh espíritu de Dios, que esté viviendo las palabras, porque mucho predica, pero no vive lo que está predicando, oh mi alma te alaba, muchos están predicando por acá, por las redes, pero no lo están viviendo, oh espíritu de Dios, sabe como los cristianos, oh mi alma te alaba, se conocen por los frutos, no son por los milagros, oh mi alma te alaba, los cristianos se conocen por sus frutos, no por los milagros, milagros, cualquiera lo hace, hasta el mismo diablo Dios usa, para hacer milagros, los cristianos se conocen por sus frutos, por sus frutos, alábalos, oh aleluya, bajo el tema, yo te ayudo, bajo el tema, yo te ayudo, muchos quieren ver la gloria de Dios, oígame bien por favor, oígame bien, los toco yendo easy, muchos quieren ver la gloria de Dios, vuelvo y repito, andando en funicación, se fueron ahora, andando en adulterio, andando en pecado, y después cualquiera que lo dé, me voy con él, para donde diablo tú vas, oh mi alma te alaba, para tú llegar al reino del cielo, la palabra nos abre, nos dice, que nada inmundo, puede entrar al reino del cielo, la palabra nos dice, en santidad, en santidad, en santidad, tenemos que ser santos, vivir en santidad, porque sin eso, nadie lo va a ver, pero muchos quieren servirle a Dios, a su forma y a su manera, y así me voy con él, me voy con él, para donde tú vas, dímelo a mí, para donde tú vas, tú te vas con lo que se queda, oh mi alma te alaba, para llegar y entrar al reino del cielo, tenemos que vivir en santidad, tenemos que vivir, como la palabra está escrita, vivir su palabra, oh mi alma te alaba, despojarnos del viejo hombre, despojarnos del pecado, oh Espíritu de Dios, despojarnos de todo esto, que nos aleja del Señor, así no podemos entrar al propósito de Dios, así no podemos entrar al propósito de Dios, eso es así, por dentro y por fuera, porque no solamente, mira muchos están viviendo la santidad por fuera, y que está pasando por dentro, oh mi alma te alaba, la santidad empieza por dentro, hacia afuera, oh Espíritu de Dios, aleluya, eso es así, los frutos hablan de ti, pero los milagros hablan de Dios, eso es así, mi alma te alaba, oh Espíritu de Dios, pero hay muchos haciendo milagros, y no viene de Dios, oh aleluya, por eso que la palabra nos dice, que hay que escuriñar, hay que escuriñar, a lo Espíritu, mi alma te alaba, porque no es todo que viene de Dios, oh Espíritu de Dios, no todo que brilla es oro, y mira que el oro brilla, oh Espíritu Santo, pero el oro, para que pueda brillar, bien como debe brillar, tiene que pasarlo por fuego, tiene que pasar por un propósito, tiene que pasar por un proceso, perdón, por el proceso tiene que pasar, para que pueda que brillar como el oro, oh mi alma te alaba, Espíritu de Dios, y eso es lo que hace Dios con nosotros, no pasa por el fuego, no pasa por ese proceso, para poder que brillar, oh mi alma te alaba, para poder brillar, oh Espíritu Santo, así no podemos entrar, al propósito de Dios, su palabra nos dice, oiga bien, por favor, porque no voy a ser muy extenso, en esta noche, solamente vine a hablar, lo que el Espíritu Santo, me puso en mi labio, en mi boca, oiga bien por favor, que nada inmundo, oiga bien, vuelvo y repito, puede entrar en el reino de los cielos, pero queremos ver, las glorias postradas, de esta casa, hablo de la casa, del templo, hablo de, del templo, el templo, nosotros, es las glorias postradas, de esta casa, que sea mayor, que la primera, alábalo si puede, pero Dios vino a decirte, en esta hora, yo te ayudo, dígalo, dígalo ahí, yo te ayudo, escribo rápidamente, en el chat, yo te ayudo, digale a tu hermano, yo te ayudo, yo te ayudo, a entrar en el propósito de Dios, yo te empujo, para que entre, en el propósito de Dios, yo te voy a ayudar, para que llegue, el propósito de Dios, aunque sea arrastrando, yo sé que vamos a llegar, aunque sea arrastrando, no vamos a llegar, porque hace falta gente así, que no empuje, para llegar al propósito de Dios, porque si somos hermanos en Cristo, como muchos decimos, tenemos que, empujar a nuestro hermano, pero no empujarlo, con violencia, no, 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 en ninguna manera, en ninguna forma, tenemos que empujarlo, al mejor, al propósito del Señor, para que ese propósito, que Dios tiene con ellos, se cumpla, ese es así, dice, la ministra, yo te ayudo, para que se mantengan firmes, eso es lo que tenemos que hacer, oh mi alma te alaba, ayudalo, para que se mantengan firmes, oh Espíritu Santo, yo te ayudo, yo te ayudo, vino a decirte el Señor, en esta noche, yo te ayudo, que tú pienses hacer, yo te ayudo, oh aleluya, oh aleluya, ese es así, pastor, el más débil, el más fuerte, perdón, ayuda al más débil, porque su palabra, escrita está en la palabra, dile, dile al débil fuerte soy, oh mi alma te alaba, yo te ayudo, yo te ayudo, para que pueda, que entrar al propósito, que tengo para ti, te dice el Señor, y para tu casa, para que pueda ver mi gloria, manifestándose, en tu vida, te dice el Señor, en esta hora, yo te ayudo, yo te ayudo, el mejor ayudante, de este mundo, soy yo, dice el Espíritu Santo, yo te voy a ayudar, para que entre, al propósito, que yo tengo con tu familia, que yo tengo con tus hijos, que yo tengo con tu casa, yo te voy a ayudar, pero aquí hay un problema, si tú te dejas ayudar, Dios te va a ayudar, pero si tú no te dejas ayudar, Dios no te va, bueno Dios, aunque todo, con todo y eso, Dios siempre ayuda, oh mi alma te alaba, pero si tú no, abre la puerta de tu corazón, y deja que Dios entre, Dios no va a entrar obligado, porque Dios no quiere, nadie obligado, en este caminar, oh Espíritu Santo, mi alma te alaba, a su nombre, que la amiga, que me revela, aleluya, invíten, invítenos familiar, para que pueda ser edificado, con esta palabra, oh mi alma te alaba, oiga bien, por favor, yo te ayudo, a entrar a ellos, a ellas, dilo conmigo, el que habló, fue Jehová de los ejércitos, aquí el que está hablando, es Jehová del ejército, no el hombre, oh mi alma, y dice también, oiga bien, por favor, y dará paz, en este lugar, dice el Señor, y dará paz, en este lugar, dice Jehová de los ejércitos, para poder sentir, la paz de Cristo, oiga bien, por favor, usted tiene que tener, la paz en su corazón, tenemos que tener, la paz de Cristo, en nuestro corazón, oh mi alma, te alaba, oh Espíritu de Dios, que vale la pena, que Dios no dé paz, y tú no tengas paz, tú mismo, oh Espíritu Santo, aleluya, usted tiene que tener, la paz en tu corazón, oh Espíritu de Dios, para que pueda sentir, la paz de Cristo, pero muchos quieren paz, y ellos mismos, no están en paz con nadie, ni con su hermana, ni con su hermano, los que están pisoteando, a su hermano, oh mi alma, te alaba, quizás muchos, esperaban, oh entró un año nuevo, pues muchos aquí se esperaban, oh nos van a hablar, de un novio nuevo, nos van a hablar, que el mío viene de camino, nos van a hablar, oh mi alma te va, no, ninguna forma, ninguna manera, Dios te vino a decir, yo te ayudo, pero tiene que empujar, mira, despojarte, del viejo hombre, tiene que despojarte, del pecado, tiene que despojarte, de todo eso, que no le agradas a Dios, para que Dios pueda ayudarte, y empujarte al propósito, que Él tiene contigo, con tu casa, y con tu familia, Dios me diga, mi amado pastor, Juan Correa, te amo, mi amado pastor, te amamos, oh mi alma, te alaba, Dios te bendiga, eso es lo que Dios vino a hablarte, en esta noche, tiene que despojarte, del viejo hombre, tiene que despojarte, de ese pecado, de la comunicación, de la de usted Dios, para que pueda, ver la gloria a mí, perdón, para que pueda ver la gloria, manifestarse en tu vida, oh mi alma, te alaba, las palabras hablan, que Dios no comparte, su gloria con nadie, claro que no, oh mi alma, te alaba, la gloria es de Él, oígame bien por favor, la gloria es de Él, oígame bien por favor, pero que, la gloria de Dios, pero la promesa, es tuya y mía, la victoria es tuya y mía, la gloria de Él, pero la promesa, es tuya y mía, la victoria es tuya y mía, oh mi alma, te alaba, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, y para, para, para que Dios, deposite esa paz en ti, usted tiene que tener paz contigo, mismo, porque mucho dice, yo tengo paz en mi corazón, pero, odiar hermano, no hermano, tenemos que tener paz con todos, la palabra de Dios dice, que sin paz y santidad, nadie va a mover a Jehová, nadie lo va a ver, oh mi alma, pero andamos, como si tenemos paz con nuestros hermanos, ajá, la palabra nos habla, que los ojos de Dios, talaya la tierra entera, y todo lo ve, Dios no puede ser engañado, y en este año, mira en este año, en este año, yo no te recto, porque Dios no, Dios no puede ser rectado, oh mi alma te alaba, pero yo te digo, en este año, fuérzate un poco más, oh mi alma te alaba, porque la venida de Cristo, está en la puerta, vamos forzando un poco más, vamos acercando más a Él, vamos acercando más a su presencia, vamos a buscar más de su presencia, a su nombre, gloria, vamos a cerrar nuestros oídos, y vamos solamente, abrir nuestros oídos espiritual, para escuchar la voz del Señor, porque muchos están escuchando, cosas que no vienen de Dios, mucha gente está escuchando voces negativas, y lamentablemente, te vengo a decirte, que mientras que usted siga con sus oídos abiertos, escuchando cosas, voces negativas, que no vienen del Señor, tu vida espiritual seguirá igual, tiene que despojarte de todo eso, tiene que despojarte de todo pecado, para que pueda ver la gloria de Dios, manifestándose en tu vida, oh mi alma te alaba, su nombre gloria, dígalos conmigo, entraremos al propósito del Señor, dígalos conmigo, por favor, entraremos al propósito del Señor, el que quiera entrar, oh mi alma te alaba, porque ya yo estoy metida, oh Espíritu de Dios, el que quieran entrar, mi alma te alaba, para poder ver la gloria de Dios, vuelvo y respiro, tenemos que despojarnos, del viejo hombre, tenemos que despojarnos de todo, lo que no le agrada a Dios, oh mi alma te alaba, Dios te bendiga Gerardo, te amo Pastor, oh Espíritu Santo, tenemos que despojarnos de todo pecado, si, las palabras nos hablan, nos dicen que todos somos pecadores, pero somos pecadores arrepentidos, oh mi alma te alaba, yo también fui pecadora, pero ahora soy, mira, una pecadora arrepentida, porque Cristo llegó a mi vida, tiempo, oh mi alma te alaba, Cristo me llamó, Cristo me señaló primero, me llamó, me llamó primero, y yo entré en el propósito de Él, oh Espíritu Santo, ahora yo puedo decir, que no vivo yo, más Cristo vive en mí, por eso que Dios te vino a decir en esta hora, despojarte del viejo hombre, despojaos del viejo hombre, yo te bendiga la madre, un abrazo, es tiempo que nos despojamos, hay que despojarnos, de Dios hombre, para que, para que podamos ver la promesa, del Señor cumplida, en nuestra vida, muchos dicen, muchos quizás se preguntan, pero Señor, tú me prometiste, hace años, un hijo, estamos hablando de un ejemplo, Señor, tú me prometiste una casa, Señor, tú me prometiste, un novio, no estoy viendo nada, Señor, tú me prometiste, pero que estás haciendo tú, para que pueda ver la gloria, de Dios manifestar en tu vida, que estás haciendo tú, que no estás viendo, lo que Dios te ha prometido, porque su palabra nos abre, y nos dice, que Dios no es hombre, de mentira, el diablo, es el mentiroso, Dios no es hombre de mentir, y mucho menos de arrepentirse, cuando Dios te da una palabra, se va a cumplir, pero es, depende de tú y de mí, para que esa palabra se cumpla, porque mira, muchos queremos ver la mano de Dios, muchos queremos ver la promesa de Dios cumplida en nuestra vida, pero, ¿qué estás haciendo tú, para que esa promesa se cumpla, ¿qué estás haciendo tú, para que Dios, se manifieste, como debe manifestarse en tu vida? Señor, usted me dijo a mí, hace 20 años, que usted va a traer mi esposo, a mi familia, está dando frutos, en tu casa, está dando frutos, como debes darlo, o mi alma te alaba, ¿qué estás haciendo tú, está dando ese fruto, porque para que mi familia pueda entrar y pueda creer, el cambio que Dios dio en mí, yo no puedo seguir, con la misma mala costumbre que tenía antes, yo no puedo seguir, andando en pecado, yo no puedo seguir hablando malo, yo no puedo seguir señalando, yo no puedo seguir pisoteando a mi hermano, yo no puedo seguir, con nada de eso en mi vida, yo tengo que dar frutos, de un arrepentimiento genuino, oh mi alma te alaba, pero mucho, tiene que examinarse, y no estoy juzgando a nadie, estoy hablando palabras del Señor, mucho tiene que examinarse, ¿por qué? la promesa que Dios le ha prometido, no se ha cumplido hasta ahora, porque es tiempo que nos despojamos, del viejo hombre, a su nombre gloria, es tiempo que nos despojamos, y Dios vino a hablarte en esta hora, yo te ayudo, yo te ayudo, cuánto aquí quiere que Dios lo ayude, yo te ayudo, yo te ayudo, para eso que Dios está ahí, para ayudarnos, mi alma te alaba, yo te voy a ayudar, dice el Señor, hay que accionar, y trabajar, y dar frutos de arrepentimiento, y buscar a Dios de madrugada, y en todo tiempo, eso es así, porque muchos quieren ver la mano de Dios, pero no están ayudando, no están orando, no tienen búsqueda, oh, mi alma te alaba, es que se le ve en el rostro, porque los hijos de Dios que tienen búsqueda, se les ve un brillo, oh, Espíritu Santo, a su nombre gloria, nosotros no tenemos que andar con un cartón, ni nada escrito en nuestra frente, diciendo, yo soy una servidora de Dios, la palabra nos dice, que por su fruto nos conocerán, a su nombre gloria, muchos se preguntarán, cuál fue la gloria primera, oiga bien, por favor, muchos se van a preguntar, pero mira, cuál fue la gloria primera, oye bien, por favor, la gloria primera, Salomón, le edifica a casa de Jehová, en el monte Moriay, Moriay, el mismo lugar, oiga bien, en donde Abraham sacrificó a su hijo Isaac, Salomón edifica el templo más hermoso, que ha habido en el mundo, lleno de esplandor, oro, madera, preciada, esa fue la gloria primera, oiga bien, por favor, esa fue la gloria primera, y mira lo que dice la palabra del Señor, la gloria, la gloria primera, de esta casa, será mayor, oh espérate, oh espíritu de Dios, aleluya, perdón, la gloria postrera, de esta casa, será mayor, que la primera, y ya usted escuchó, cuál fue la gloria primera, se te está hablando, la gloria postrera, de esta casa, será mayor, que la primera, oh mi alma te alaba, tema, yo te ayudo, la palabra dice, porque yo, yo va, oiga bien, soy tu Dios, quien te sostiene, es el único, que nos sostiene, de la mano derecha, Satanás fue la mano derecha, de Jehová, y lo traicionó, oh mi alma te alaba, pero cuando Jehová te dice, yo soy el que te sostengo, te sostengo, de la mano derecha, es porque él es nuestra mano derecha, Jehová es nuestra mano derecha, él no lo va a traicionar, él no lo va a vender, él no lo va a negar, él no lo va, oh mi alma te alaba, no lo va, a traicionar, oh Espíritu, él es nuestra mano derecha, y Jehová te vino a decir, en esta hora yo te ayudo, pon tu confianza en mí, pon tu carga sobre mí, yo te la voy a llevar, porque hay mucho que sigue con la carga, y no se lo quieren, no se lo quieren, no se lo quieren, entregar a Dios, entregale la carga a Dios, para que tú veas lo que Dios va a hacer contigo, en tu matrimonio, en tu ministerio, en tu casa, en tu vida, oh Espíritu Santo, hay que entregarle la carga a Dios, para que pueda haber un cambio en tu vida, porque si sigue con la misma carga, Jehová, hoy, llegué al templo, le entregué la carga a Dios, pero cuando me fui, volví, y volví, y me la puse de nuevo, no, Dios quiere que tú le entregues tu carga, Dios quiere que le entregues todo ya, para que puedas crecer, Dios no te quiere seguir, mira, Dios no te quiere ver en el mismo escalón, Dios quiere subirte el escalón, Dios quiere que le predique al pueblo, Dios quiere que hagas todo lo que tú tengas que hacer por él, amén, un abrazo, eso es lo que Dios está buscando, de cada uno de nosotros, mi alma te alaba, fidelidad, primeramente, lealtad, oh Espíritu Santo, porque Dios conoce, la gente que son real, cuando hablo real, la gente que son real, oh Espíritu Santo, la gente, que tiene lealtad, oh, mi alma te alaba, porque Dios no puede ser engañado, hermanos, la trompeta va a sonar, la trompeta va a sonar, la trompeta va a sonar, y va a sonar la trompeta, ya la trompeta va a sonar, ya los ángeles tienen la trompeta en la boca, esperando, que sea Dios que le dé la orden, anda, mi alma te alaba, ya los ángeles tienen su trompeta, en la boca, esperando la orden de Dios, porque la trompeta va a sonar, la trompeta va a sonar, la trompeta va a sonar, y racamay, anda mi alma te alaba, que los ángeles están esperando, solamente una orden de Dios, una orden que nos mira, los ángeles están esperando que Dios le diga, suena la trompeta, suena la trompeta, que vengo a buscar mi pueblo, suena la trompeta, oh, santo, aleluya, yo te ayudo, yo te ayudo, yo te ayudaré a entrar a la tierra prometida, nosotros no queremos ver, la tierra prometida como lo vio Moisés de lejos, nosotros queremos entrar a la tierra prometida, queremos entrar en ella, no queremos verla de lejos como hizo Moisés que lo vio de lejos, porque el pueblo de tanta presión que le dio, oh, mi alma te alaba, vino a ver, llegó a ver, la tierra prometida de lejos, no pudo entrar en ella, y yo no creo, que tú ni yo, queremos llegar a ese nivel, queremos entrar a la tierra prometida, no la queremos ver de lejos, como Moisés la vio, queremos entrar en ella, aunque te fue con violencia, en miércoles, yo predicaba, oh, Espíritu Santo, aleluya, en el templo, donde me congrego, donde mis amados pastores, Juan Correa y mi Italia Serrano, ¿a dónde está edificando tu casa? ¿a dónde está edificando tu casa? porque si tú vienes edificando tu casa en la roca, oh, mi alma te alaba, está edificando tu casa en columna, en columna fuerte, oh, mi alma te hará un fundamento fuerte, pero mucho está edificando su casa en la arena, oh, Espíritu Santo, y no vas a crecer así, el propósito de Dios no se va a cumplir en ti, si sigue edificando tu casa en la arena, ya es tiempo que mira, que el pueblo de Dios madure, y estoy hablando que hay muchos en el pueblo de Dios que todavía siguen maduros, es tiempo que madure, es tiempo que madure, es tiempo que madure, y Dios quiere que edifiquemos nuestra casa sobre Él, porque Él es el fundamento fuerte, Él es el que nos va a guiar toda la bendita y toda la justicia, si, oh, Espíritu de Dios, si está edificando tu casa en la arena, examínate, 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 a su nombre de gloria, para entrar a la tierra prometida, tenemos que andar en santidad, hay que obedecer a lo que Dios dice, porque mucho quiere andar en desobediencia, mucho quiere entrar, en desobediencia, oh, mi alma te alaba, y me voy con el palón de demonio te va, oh, Espíritu Santo, mi alma te alaba, tenemos que, 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 que despojándole el viejo hombre, tenemos que buscar a Dios, mientras que pueda ser hallado, dice su palabra, hay que buscarlo mientras que Él pueda ser hallado, oh, mi alma te alaba, pero, pero mí, porque mira, vas a llegar un día, va a llegar un momento, que el Espíritu Santo se tendrá que ir de la tierra, oh, mi alma te alaba, porque cuando Cristo vino, dijo, yo me voy, pero voy a dejar mi Consolador, mi Consolador Espíritu Santo, porque mira, si el Consolador no estuviera aquí en esta tierra, con nosotros, Espíritu Santo, ay, papá, ay, que será de nosotros, pero Dios dejó su Consolador, para que nos guíe a toda verdad, toda justicia, Dios dejó su Consolador, para que nos guíe, el Consolador, oh, mi alma te alaba, pero va a llegar un momento, que el Consolador será, arrebatado de este mundo, oh, mi alma te alaba, cuando Cristo venga a buscar su pueblo, también será el Espíritu Santo, y todo aquello, que no se arrepintieron, que no se arrepintieron, se van a quedar, lamentablemente se van a quedar, lamentablemente se van a quedar, porque mira, existe un cielo, como también existe un infierno, y Dios, no hizo el infierno para nosotros, oh, sino para su demonio, oh, oh, mi alma te alaba, pero no hizo el infierno para nosotros, sus hijos, si no nos arrepentimos, no vamos a quedar, por eso que Dios lo viene, hablando por muchos años, arrepentados en espíritu y en verdad, porque yo vengo pronto, a buscar mi pueblo, oh, mi alma te alaba, y solamente se va a ir conmigo, estos que están arrepentidos, que se han arrepentido, pero un arrepentimiento genuino, no un arrepentimiento de pariencia, porque mucho habla, me arrepentí, y lo que, oh, mi alma te alaba, y lo que tienen por dentro es, una culebra, oh, espíritu santo, por eso es, que cuando la víbora quiere pegarse, sacúdelo en la, sacúdelo en el fuego, sacude esa víbora en el fuego, porque así hay muchos, que están esperando, ay papá, la víbora lo mordió, estoy esperando que muera, oh, espíritu santo, hay muchos esperando que te muera, porque mira, la víbora lo picó, ahora voy a esperar que muera, pero dile, yo no me voy a morir, porque la sacudí en el fuego, saca, saca, la sacudí en el fuego, la sacudí en el fuego, oh, mi alma te haraba, te vas a quedar con la gana, porque la sacudí, llama, y mucho está esperando tu muerte, mucho no está esperando tu muerte, pero tu muerte que, espiritual, tu muerte espiritual, es tiempo que te pares firme en la brecha, es tiempo que edifique tu casa, sobre la roca, es tiempo, sacude la víbora y levántate, ya no es tiempo de seguir, con las mismas changuerías, no es tiempo para eso, es tiempo que ya crezcamos, en espíritu y en verdad, es tiempo, a su nombre gloria, este camino es cuestión, oiga bien, por favor, este camino es cuestión, salvo siempre salvo, porque mucho, mucho está pensando, en ese pensamiento, perdón, mucho se está durmiendo, en ese pensamiento, salvo siempre salvo, salvo siempre salvo, ahora te voy a llevar por la palabra, oígame bien, por favor, dígalo conmigo, por favor, el salvo será salvo, si andamos conforme, a la palabra del Señor, porque esto no es salvo, siempre salvo, el salvo será salvo, si andamos conforme, a la palabra de Dios, ir por todo el mundo, y predicar el evangelio, a todas criaturas, oiga bien, por favor, el que creyere, y fuera bautizado, será salvo, porque muchos creen, pero no han sido bautizados, muchos creen, pero no han sido bautizados, oh, mi alma te alaba, y el bautismo, no es para cualquiera, cuando Dios te bautiza, en espíritu, ahí, tiene que morir, el viejo hombre, ahí tiene que morir, el yo-yo, ahí tiene que morir, el pecado, ahí tiene que morir, todo lo que te está, aleando, del Señor, ahí tiene que, nacer, una nueva criatura, para eso, es el significado, del bautismo, oh, mi alma te alaba, porque Dios, no se mueve, en corazón sucio, Dios no utiliza vasos sucios, a su nombre, Gloria, claro, no me malinterprete, porque la palabra dice, que si tú no hablas, las piedras van a hablar, como, hello, porque si tú no hablas, claro, las piedras van a hablar por ti, oh, mi alma te alaba, pero el bautismo, es de eso, el bautismo, es para que, te despojes, del viejo hombre, para que el viejo hombre, muera ahí, y no se ha levantado, nunca más, a su nombre, Gloria, vuelvo y digo, y por, todo el mundo, y predicar el manerio, a toda criatura, y el que creyere, y fuera bautizado, oiga lo que dice el Señor, el que creyere, y fuera, bautizado, no nos está diciendo, el que cree, será salvo, el que creyere, y fuera bautizado, para ser bautizado, tiene que morir, y nacer de nuevo, morir en el instante, cuando sea bautizado, y nacer de nuevo, el viejo hombre, tiene que morir, en el instante, en el instante, tiene que te bauticen, y tiene que nacer, una nueva criatura, o mi alma, te alaba, y estas señales, seguirán, a los que creen, pero él está hablando, a los que creen, y fueron bautizados, las señales, lo va a seguir, oh Espíritu Santo, mi alma, te alaba, a su nombre, gloria, Dios te bendiga, Johanna Mendes, share the life, compartan, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, esta señal, seguirán, a los pecadores, arrepentidos, ay alaba, que Cristo viene, esta señal, seguirán, a los pecadores, arrepentidos, esto no es la señal, que Dios le puso a caer, cuando mató, a su hermano Abel, oh mi alma, te alaba, esta no es una señal, que Dios le puso a caer, cuando mató, a su hermano Abel, alábalo si puede ahora, esta es una señal, esta es una señal, mi alma, te alaba, una señal, que seguirán, a los pecadores, arrepentidos, una señal, diciendo, digo yo, no lo busques, digo yo, una señal, diciendo, esa es mi hija, es una nueva criatura, esa es mi hija, esa es mi servidora, oh mi alma, te alaba, no es una señal, que Dios le puso a caer, para cuando, cualquiera, que lo persigue, no la puedan tocar, ni los puedan matar, esta es una señal, diciendo, esa es mi hija, esa es mi seguidora, oh Espíritu de Dios, esa es mía, Dios bendiga, Andrés Rivera, un abrazo, oh Espíritu Santo, bajo el tema, yo te voy a ayudar, yo te ayudo, su palabra dice, que todos somos pecadores, pero yo soy una pecadora arrepentida, y llevo 12 años, para la gloria y honra del Señor, en este caminar, porque yo he tenido que reconocer, que sin Dios nada podía hacer, oiga bien, por favor, y me metí en el propósito del Señor, y estamos, mira, y ahora estamos viendo la gloria y la honra de Él, Él no la comparte con nadie, pero vamos a ver la gloria de Él, oh mi alma te alaba, Él no la comparte, pero la podemos ver, podemos ver su gloria manifestándose en nuestra vida, oh mi alma te alaba, podemos ver, Espíritu de Dios, por eso que Dios te dice en esta hora, yo te ayudo, cuando tú aquí quieres que Dios me ayude, Dios te dice en esta hora, yo te ayudo, yo te ayudo, yo te ayudo, yo te ayudo, porque mira, Dios está empezando a sacar mucho, oiga bien por favor, Dios está empezando a sacar mucho que, muchos trospiezos, Dios está empezando a sacar trospiezos de tu camino, Dios está empezando a sacar trospiezos, de tu camino, mi alma te alaba, porque Dios nos quiere que sigamos alabándolo, como queramos alabarlo, Dios quiere que lo alabemos en libertad, Dios quiere que nosotros adoremos su nombre en libertad, porque mira, si somos nuevas criaturas, somos libres, somos libres, somos libres, porque Cristo nos hizo libres, la palabra de Dios nos habla, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, oh Espíritu Santo, por eso que tenemos que andar, porque tenemos que andar como Cristo andó, tenemos que hablar como Cristo habla, tenemos que pensar como Cristo piensa, tenemos que amar nuestro prójimo, porque su primer mandamiento es, amarme a mí, amarme a mí con todo, su corazón con toda su mente, y luego amar tu prójimo como a mí mismo, como a ti mismo, pero mucho dice que ama a su prójimo, y no amarás, oh mi alma te alaba, y a Dios que nunca lo ha visto, los ama, pero odian a su hermano, tenemos que amar primeramente a Dios, sobre toda la cosa y también a nuestros hermanos, alaba si puede en esta hora, por eso Dios te viene a hablar en esta hora, yo te ayudo, yo te ayudo, Dios te bendiga Pedra, un abrazo, Dios te bendiga, yo te ayudo, Dios viene a te decir, yo te quiero ayudar, yo te ayudo, ¿qué tú piensas hacer en esta noche? ¿piensas seguir en la misma situación? ¿piensas seguir en lo mismo? ¿o ya quiere entrar al propósito del Señor? ¿ya no puedes seguir con lo mismo? hoy yo te digo a ti, Dios te va a ayudar, ¿qué tú piensas hacer en esta noche? Dios te va a ayudar, Dios quiere ayudarte, Dios quiere libertarte, Dios quiere hacer cosas grandes contigo, con tu casa, con tu familia, Dios quiere hacer cosas grandes contigo, porque el propósito de Dios no es para que nos perdamos, el propósito de Dios es para que entremos en el propósito de Él, y Dios te dice en esta hora, yo quiero ayudarte, me dejas ayudarte, me dejas ayudarte, oh mi alma te alaba, eso es así, me dejas ayudarte, pueden escribiros rápidamente por el chat, todo aquello que quieran aceptar a Cristo como su único exclusivo salvador, estoy casi, 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 terminando, el que quiera reconciliarse, el que quiera aceptar, a Cristo como su único exclusivo salvador, que quieras reconciliarse, escríbeme, me puede escribir rápido por el chat, o en privado como usted quiera, porque nosotros no podemos, no podemos, oígame bien por favor, no podemos vergonzarnos del Evangelio, no nos podemos vergonzar del Señor, oh Espíritu Santo, el que necesita la oración, porque todos, todos necesitamos la oración, porque hasta un yo, pero son pocos que quieren la salvación, oh mi alma te alaba, pocos quieren la salvación, y Dios vino a hablarte hoy, Dios vino a hablarte, a decirte hoy, la gloria postrera, de la casa será mayor, que la primera, pero es que depende de ti, eso depende de usted, para poder ver la gloria postrera, de tu casa, eso depende de usted, eso depende de usted, para nosotros poder, ver la gloria postrera, en nuestras casas, eso depende de nosotros, la salvación individual, yo no estoy aquí, para obligar a nadie, pero estoy aquí, para predicarle la verdad, como es Cristo, está en su palabra, y Cristo viene pronto, a buscar su iglesia, oh mi alma te alaba, ya es tiempo, que entre el propósito de Dios, ya es tiempo, que entre en el propósito, del Señor, ya es tiempo, que nos despojemos, del viejo hombre, ya es tiempo, que le digamos, Señor, te necesito, no solamente, que lo necesitemos, sino que entre, y viva en nosotros, sino que entre, y viva en nuestro corazón, sino que entre, y que sea nuestro guiador, sino que entre, y sea, todo, en nuestra vida, hermano, porque cualquiera, puede decir, yo amo a Cristo, yo no tengo que ir, al templo, para ser salvo, la palabra dice, que tenemos que congregarlo, no deje de congregarse, como mucho lo tiene de costumbre, y si la palabra nos dice, que tenemos que tener un pastor, una pastora, tenemos que tener un pastor, lo habla la palabra, solo dice, que si tenemos que congregarnos, porque para eso, Dios pone a nuestros pastores, y nuestras pastoras, para que nos guíe, a todas las leyes, a todas ustedes, para que nos pugen, al propósito de Dios, porque si no tenemos a alguien, que nos empuja, lamentablemente, podemos caer, porque siempre necesitamos, unas manos, para que nos empujen, a entrar, a esta tierra prometida, no como Moisés, que se quedó, de lejos, mirando la tierra prometida, no pudo entrar, a la tierra prometida, por culpa de que, por culpa del pueblo, ok, por culpa del pueblo, no pudo entrar, a la tierra prometida, y Dios no quiere eso, contigo ni conmigo, Dios quiere que entremos, a la tierra prometida, cuanto aquí, quiere entrar, a la tierra prometida, cuanto aquí, quieren aceptar a Cristo, cuanto aquí, dice el Señor, ya me cansé, ya me cansé, te necesito en mi vida, quiero arrepentirme, pero quiero hacer, un arrepentimiento genuino, oh mi alma te alaba, Señor te necesito, en mi casa, te necesito, en mi trabajo, en mi familia, te necesito, en mi hogar, oh mi alma te alaba, cuanto aquí, quieren a Cristo, porque si tú, no lo quieres, yo si lo quiero, si tú no lo quieres, yo lo quiero, aleluya, yo si lo quiero, es que sin Cristo, nada podemos hacer, sin Cristo, nada podemos hacer, oh Espíritu Santo, mucho quiere ver, sanidad, en su cuerpo, mucho quiere ver, milagro en su cuerpo, en su cuerpo, en su templo, mucho quiere ver, la mano de Dios, obrando en ellos, pero que usted está haciendo, para ver eso, que usted está haciendo, para ver la mano de Dios, obrar en tu vida, que tú estás haciendo, oh mi alma te alaba, que atreves entrar, el propósito de Dios, en esta noche, quizás muchos dirán, ay Dios mío, pero si yo entro, no voy a poder seguir, en lo que yo estaba haciendo, no, la palabra nos abre, nos dice, ven a mí como tú estés, porque el cambio, lo hace el Espíritu Santo, si tú estás dispuesta, a cambiar por Cristo, Dios, hará lo que tenga que hacer, el Espíritu Santo, que va a empezar, a transformar, el Espíritu Santo, que va a empezar, oh mi alma te alaba, trabajar en ti, eso es así, Argelis, la trompeta, está a punto de sonar, vuelve a rendir, eso es así, Dios te está llamando, y le digo en esta hora, quien quiere aceptarlo, tenemos 649, 649, conchi, ciudades, conectados en esta noche, le pregunto en esta hora, quieren aceptar a Cristo, a alguien que esté conectado, me pueden escribir, por el messenger, porque este es audio, Dios, si quieren aceptar a Cristo, como su único exclusivo salvador, levanten la mano, ahí donde se encuentra, y le hacemos la oración, oh mi alma te alaba, todo aquello, que quieran, oh Espíritu de Dios, reconciliarse, esté en la noche, el que quiera la oración, claro, la oración, no se la puede negar a nadie, pero Cristo está buscando, un arrepentimiento genuino, Cristo está buscando, que se arrepientan, Espíritu y en verdad, Cristo está buscando, entrar en tu corazón, es cambiar, salvar, oh Espíritu Santo, Cristo quiere salvarte, oh Espíritu de Dios, Cristo quiere tratar contigo, pero tenemos que dejarlo, que trate con nosotros, Cristo quiere tratar contigo, dale una oportunidad, para que pueda tratar contigo, dale una oportunidad, para que pueda tratar con tu casa, oh mi alma te alaba, tu amigo te puede engañar, pero Cristo es un amigo, un padre, que nunca engaña, si no está ahí, para levantar a los cajiros, para levantarte la mano, para empujarte al propósito, para que entre en el propósito, que tiene contigo, con tu familia, para que pueda ver, la mano de Él, obrada en tu vida, para que pueda ver, la gloria de Dios, oh Espíritu Santo, adiós y a toda la gloria, la mano de Dios, todavía no se ha mochado, y nunca se ha mochado, el Señor todavía está ahí, el Señor está esperando, que tú vuelvas a Él, le hablo a aquellos también, que un día le ha servido a Dios, y ahora está apartado, la palabra nos abre y nos dice, mejor, no conocerlo, que conocerlo y apartarnos, Dios te está esperando, en el mismo lugar, Dios te está esperando, dale una oportunidad a Dios, dile Señor, me rindo a tu pie, Señor hazme de nuevo, rómpeme de nuevo, quiero servirte, Señor te necesito en mi corazón, oh Espíritu Santo, yo fui bastante rebelde también, yo también fui rebelde, mi alma te alaba, pero hoy estoy aquí, dándole la gloria y honra a Dios, porque estoy agradecida, de donde Dios me sacó, yo no era fácil, oh mi alma te alaba, yo a cualquiera le arrancaba la cabeza, pero ahora yo peleo de rodillas, porque mira, mejor abogado tenemos, que se llama Jesucristo, nuestro defensor, es que peleará por nosotros, la palabra de Dios nos habla y nos dice, yo peleará por, mira Dios peleará por vosotros, y vosotros nos quedaréis tranquilos, a su nombre gloria, por eso que Dios está peleando por ti y por mí, nosotros no tenemos que levantar un dedo, hay que dejarle la justicia a Dios, oh mi alma te alaba, Dios que va a hacer justicia, oh Espíritu Santo, nosotros tenemos que solamente darle la oportunidad a Dios, para que entre, rompa cadena, transforme, y no haga de nuevo, a su nombre gloria, y yo le doy la gloria y la honra a Dios, de donde me sacó, de de lo más vi, de de lo más vi, me sacó el Señor, para venganzar a los más sabios, de de lo más vi y menopreciada, me sacó Dios, porque yo fui una de los más vi y menopreciada, yo fui una de los más vi y menopreciada, pero Dios me dijo, sierva, oh mi alma te alaba, hija, como me quiere llamar el Señor, oh Señor, yo te miré, te voy a sacar de lo más vi y menopreciada, porque mira, le voy a demostrar, que todavía yo estoy vivo, oh mi alma te alaba, yo me levanté de esa tumba, mi tumba está vacía, yo estoy vivo, yo estoy vivo, yo estoy vivo, la tumba está vacía, yo estoy vivo, y yo soy el que cambio, yo soy el que hago, oh mi alma te alaba, y aquí estoy dándole la gloria y la honra al Señor, lo hizo conmigo, también lo puede ser contigo, oh mi alma te alaba, aquí en estas redes, muchos me conocían, conocían quién era Marilyn, la vieja criatura, ahora muchos me dicen, wow, ahora sí yo, ahora sí yo puedo creer, que hay un Dios vivo, hay un Dios de poder, hay un Dios que transforma, hay un Dios que cambia, hay un Dios, que hace lo imposible, es posible, Dios bendiga, me te les candela, te amo, hay un Dios que hace, lo imposible, es posible, porque muchos, me daban meses en el Evangelio, muchos decían, esta se cae, oh, pero te tengo noticias, todavía sigo de pie, con la ayuda de mi Dios, con la ayuda de mis pastores, con la ayuda de mis hermanos, seguimos de pie, seguimos de gloria a gloria, y vamos a seguir, conquistando el reino del cielo, muchos me decían, esta se cae, esta le doy tres días, esta, ay papá, esta se sale, esta sigue en lo mismo, esta la dejo, en la calle, esta, y hasta ahora, voy para doce años, para la gloria ahora del Señor, en este caminar, con la ayuda del Padre, el Espíritu Santo, porque sin el nada, podemos hacer, que voy a buscar yo, allá en ese mundo pecador, que voy a volver yo, a caer allí, oh, mi alma te alaba, sabes que, cuando uno piensa resbalar, y si en verdad, usted tiene a Cristo, en su vida, y ama a Cristo, como debes amarlo, y cuando trata, el enemigo, a meterle negativa, y ve en su mente, y te dice muchacha, en el mundo, tú estabas bien, el Señor te dice, tú sabes, de donde yo te saqué, no vuelvas para atrás, no vuelvas para atrás, porque hay muchos, que quieren soltar los guantes, en este año, que empezó ahora, ya muchos, están soltando los guantes, ya muchos, están saliendo corriendo, ya muchos, mira el viento, sigue soplando su barca, pero no te olvides, que el capitán, de la barca, es Jesús, y si el capitán, está en tu barca, el viento, puede soplar tu barca, el viento, puede soplar tu casa, y tu casa, no se va a caer, y tu casa, no se va a caer, tu barca, no se va a virar, porque ahí anda, Jesús de Nazaret, ahí anda, el Rey de Reyes, y Señor de Señores, ahí anda, nuestro defensor, a su nombre, gloria, y llegaba un momento, que me daban presión, tú no llegas, tú no llegas, y yo decía, Señor, muchos me están dando presión, y yo decía, pero Señor, usted me va a hacer llegar, usted me va a hacer llegar, porque mi confianza, está en ti, no en el hombre, porque cuando ponemos, nuestra mirada, en el hombre, claro, vas a rebarar, tarde o temprano, vas a rebarar, tarde o temprano, vas a caer, la palabra dice, oí que bien, todo aquello, que esté firme, velar, que no caiga, porque tenemos que velar, velar, que no caiga, todo aquello, que esté firme, velar, que no caiga, porque mucho dice, que están firmes, pero están cayendo, como la arena, están cayendo, como arena, oh, mi alma te alaba, por eso, que las palabras, en la palabra de Cristo, está, todo aquello, que dice, que están firmes, velar, que no caiga, así mismo, tenemos que velar, por nuestra salvación, velar, y cuidar, nuestra salvación, a su nombre, muchos, muchos quieren, robarte el gozo, muchos quieren, robarte el gozo, pero si tú tienes, el gozo de Cristo, nadie te lo puede robar, porque el gozo, que da Cristo, no es el mismo gozo, que da el mundo, el gozo de Cristo, es muy, diferente, de lo que da el mundo, el gozo de Cristo, trae paz, el gozo de Cristo, trae amor, el gozo de Cristo, trae tranquilidad, el gozo de Cristo, trae, oh, mi alma te alaba de todo, menos odio, menos rencor, menos envidia, menos celos, menos, menos, nada negativo, aquí vamos a hacer una oración, global, y estaremos, mira, seguiremos orando, por esas armas, seguiremos orando, por esas armas, amén, vamos a hacer una oración global, y quiero decirle que, aquí estamos a su disposición, les amamos en el amor de Cristo, en el amor propio de nosotros, amén, y quiero decirle verdad que, Cristo lo ama, Cristo viene pronto a buscarnos, y no quiero, que lo encuentren haciendo así, hasta aquí me ha dado el Espíritu Santo, porque no voy a añadir, tampoco voy a quitar, su palabra claramente lo habla, no podemos añadir, tampoco podemos quitar, amén, pero quiero decirle, enero de hoy estará predicando, mi hija Rosalí Clerví, el 17 de enero, estará este varón, mi hermano, amado, Argelis Barreto, que se encuentra conectado, con nosotros en esta hora, estará predicando, esa palabra poderosa, de parte del Señor, en enero 17, hermano, riegue la voz, esperamos su respaldo, como lo esperamos, todo el tiempo, amén, todos esos fieles oyentes, que nos están escuchando, a través de la emisora, noche de testimonio, guerreros de Dios, levantando al caído, le esperamos, enero día estará predicando, mi hija Rosalí Clerví, la oradora del Señor, y en enero 17, estará predicando, nuestro hermano, Argelis Barreto, riegue la voz, y le esperamos, si así Dios nos lo permite, acuérdense, si no tiene un lugar, donde congregarse, estamos localizados, el 2733, en nuestro street, Filadelfia, Percibania, y hay una guagua, a su disposición, a donde predican, nuestros amados pastores, Juan Correa, y Migdalia Serrano, amén, allí estamos, esperándolo, a cada uno de ustedes, que se llegue, y estamos esperándolo, con nuestros brazos abiertos, para que se puedan gozar, junto con nosotros, como hermanos, todos como hermanos, o mi alma, como dice la palabra, todos juntos, como hermanos, en armonía, amén, vamos a hacer una oración, global, y así vamos a ser, que pedidos, gracias por, siempre apoyarnos, gracias por siempre, estar aquí con nosotros, mi alma te alaba, y le amamos, en el amor de Cristo, en el amor propio de nosotros, recibo un saludo, de mi esposo, José María Martínez, de mi hija, la adoradora, Rosalí Clevil, y del maestro de la música, Fabián Clevil, para su gloria, no para la gloria de nosotros, sino para su gloria, y su honra, amén, Señor, gracias Padre, aquí te estoy dando, toda gloria y honra, Padre, porque es tuya, y solamente a usted, te pertenece Padre, gracias Espíritu Santo, porque hablé, todo lo que usted, ha puesto en mi labio, en mi boca, hablé cada palabra, que usted puso en mis labios, Padre, le hablé a tu pueblo, Espíritu Santo, como usted lo puso, en mis labios, sin quitar, sin añadir Padre, y si he ofendido, a cualquiera aquí Padre, te pido perdón, Espíritu Santo, te pido Padre, que todo aquello Padre, que no te conoce, que pueda, conocerte Padre, revelate en el sueño, de la noche Espíritu de Dios, que hazte un encuentro con ellos, Padre, para que ellos puedan, entender, que tu venida, está cerca a la puerta, oh Espíritu de Dios, que los ángeles, que los ángeles, están preparados, con las trompetas en la mano, esperando orden tuya, Padre, oh Espíritu Santo, mi alma te alaba, yo te pido, Espíritu de Dios, por Natividad Santiago, oh Espíritu Santo, dale la fuerza, que ella necesite, Espíritu de Dios, gloríficate Padre, ayuda a su mamá Padre, a su familia, ayúdala Padre, pon una cobertura, sobre ellos Padre, cuídalo, como usted siempre, nos ha cuidado Padre, desde el principio, hasta el final, hoy seguirá cuidándonos, en el nombre, de tu hijo amado Jesús, yo te pido, por Gerardo el Pastor Padre, usted conoce, el propósito, que usted tiene con el Padre, Gerardo es tiempo, que entre el propósito, de Dios, siento a Dios, es tiempo, que entre el propósito, de Dios, porque mira, que hay muchos, que no creen tu llamado, y caballama, hay muchos, que no creen tu llamado, pero Dios, te dice aquí, en público, no te preocupes, porque fui yo, el que te llamé, soy yo, el que te respaldo, el mejor respaldo, viene de mí, dice el Espíritu, solamente entra, en el propósito mío, solamente entra, en el propósito mío, y verá la gloria mía, dice el Señor, verá mi gloria, oh Espíritu Santo, Dios, ven y garra que el mi hija, te amo mamá, un abrazo, un beso, verá mi gloria, dice el Señor, es tiempo, que entre ya, el propósito de Dios, deja que Dios, sea que haga, deja que Dios, sea que te defienda, deja que Dios, sea que hable por ti, solamente obedece, mi voz, dice el Espíritu, solamente obedece, mi voz, dice el Espíritu, Gerardo, obedece, como hasta ahora, lo ha hecho, pero es tiempo, que entre ya, entre ya, mis propósitos, entre al propósito mío, oh Espíritu Santo, mira a su Padre, Padre, mira a su familia, Padre, una cobertura, sobre ellos, cuídalo, guárdalo, protégelo, Padre, y aún, Padre, todos aquellos, que no te conocen, mira a la gente, Padre, que están en la cárcel, Padre, hay un hermano, Padre, que nos están escuchando, desde la cárcel, de la República Dominicana, Señor, yo te pido, Espíritu Santo, que tú tengas misericordia, con cada uno de ellos, Padre, que ellos puedan, Padre, entrar al propósito tuyo, también, Espíritu de Dios, que si aún si no te conoces, Señor, que puedan conocerte, que puedan reconocer, que sin ti nada podemos hacer, Padre, que puedan reconocer, Padre, oh Espíritu Santo, que ya es tu venida, está cerca la puerta, Espíritu de Dios, tú vienes a buscar un pueblo santo, que usted viene a buscar a tus hijos, te pido, te pido por cada uno de mis hermanos, en estas redes, estos fieles oyentes, Espíritu de Dios, te pido por cada uno de ellos, Señor, que ponga una cobertura, cada uno de ellos, Padre, y puedan reconocer, Padre, que sin ti nada podemos hacer, guárdalo, protégemelo, y cuídamelo, en el nombre de tu hijo, amado Jesús, amén, y amén, a su nombre, gloria, Dios bendiga, Julia Medina, un abrazo, le amamos en el amor de Cristo, en el amor propio de nosotros, hasta aquí me ha dado, yo va, hasta aquí me ha ayudado, yo va, y seguiré ayudándonos, amén, un abrazo a todos, le amamos, y esperamos en el Señor, verdad, que puedan entrar al propósito, del Señor, Dios me lo bendiga, ya la nueve de la noche, estará predicando, del banderista, Cesaré Correa, claro que si, algeris, le amamos, salúdame a la esposa, a la niña, le amamos, a las nueve, verdad, vamos para allá, allá, conéctese, para eso es que estamos, Dios te bendiga, ministra, venís, le amamos, Dios te bendiga, a mi pastor, Gerardo Hernández, le amamos, Dios bendiga a todos ustedes, le amamos en el amor de Cristo, en el amor propio nosotros, porque no vale la pena, solamente amarlo en el amor de Cristo, y que pasa con el amor propio, a su nombre gloria, porque si me deja, vuelvo y predico, es relajando, para que se rían, Dios me le bendiga, y no se olvide que el 10, estará predicando, Rosalí Clevil, y el 17, mi hermano, amado Argelis, Barreto, para la gloria, amores del Señor, a su nombre gloria, repite conmigo, escríbelo en el chat, a Dios, sea, la gloria, a su nombre gloria, quiero que escuchen esta alabanza, en un frasco de alabanza, y así vamos a ir despedidos, óyelo, y me lleno de gozo, eso es lo que Cristo quiere hacer, llenarnos, de ti no recibió un rechazo, porque podemos recibir rechazo, de todo el hombre, menos de Cristo, y me lleno de gozo, óyelo, a su nombre, en un frasco de alabanza, gloria a Dios, aleluya, y me lleno de gozo, sí señor, déjalo que te llene, esta hora, de ti no recibió un rechazo, vamos, y hazlo, vamos, y fuera a cazar, decimos, vamos, aleluya, y hazle a mi alrededor, gracias señor, y aunque sentía temor, oye, vamos, yo estoy buscando, a un pueblo que se postre, que se postre en espíritu en verdad, delante de él, vamos, adiós y a la gloria, hasta la próxima, le amamos, un abrazo, con mucho respeto, y adiós sea, la gloria.